... Sociedad Ganadora San Salvador se desllevó los lauros de la Gran Campeona Hembra, del Grupo Gran Campeón Hembra, aquí en la Expo Jereford de Salto. Hablamos con Rodrigo Fernández. Sí, la verdad que es un premio muy importante por el nivel que había hoy. Esta es la quinta nacional y yo vi el mejor nivel en pista de estas últimas ediciones. Excelente el nivel, pero bueno, teníamos un trío de hembras que la verdad que los años que tenemos nunca me ha llevado a un trío tan potente, tan bueno, tan destacado, así que le teníamos mucha fe y se dio. Muy parejo, lleno de carne, con el tamaño justo, sin exceso de preparación. Acá hay dos vaques que van al Prado, ¿no? Acá hay dos vaques que van a pelear el Prado, calculo. Una ya fue Gran Campeón de Urán, ¿no? Este, y así que este lote sigue en carrera. ¿Qué genética tiene? Bueno, es una Lambó, hay dos Lambó, que es genética americana de Top Jereford, de extrema facilidad de parto. Y por atrás tiene la famosa Sofía Barra Brava, que fue Gran Campeón en el 2019. Y la otra es Smolton Kid, también genética americana, en una madre kamikaze, la madre kamikaze más importante que tenemos que la madre de Tiago. Y bien, amigas y amigos, por el momento es todo. Queremos agradecer los materiales que nos han enviado nuestros colegas de Agro 1 de esta Expo Nacional Jereford, realizada precisamente en el Departamento de Salto. Nosotros nos despedimos hasta la próxima emisión de programas especiales de Charrúa TV, para seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por el campo. Que pasen bien. Les esperamos. Chau.